Yane, aventuras. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy nos vamos a ir de viaje. ¿Y saben a dónde? Sí, al municipio de Tanlajas. El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado de San Luis Potosí, en la zona huasteca. La palabra Tanlajas significa lugar de muchas lajas, que es piedras lisas. Tanlajas fue fundado en el año de 1723, por órdenes del Virrey Márquez de Casafuerte. Si te gusta el calor, te recomiendo que vayas en primavera, que abarca en los meses de marzo a junio, con ropa fresca. Claro, no te olvides de tu cubrebocas, ya que pues estamos en tiempos de pandemia. Si te encuentras en Ciudad Valle, si quieres llegar a Tanlajas, te puedes transportar en taxi o en autobús. Por ejemplo, en taxi te saldría como entre 200 a 250 pesos mexicanos, mientras que en el autobús te saldría a 60 pesos el boleto, pero aún así va a variar en qué lugar te encuentres. Si tú te encuentras en Ciudad Valle, se hace una hora aproximadamente hasta Tanlajas. Este municipio es muy rico en flora y fauna, al igual que en fiestas, danzas y tradiciones. Las más populares son las de las fechas 25 al 26 de junio y se lleva a cabo en honor a Santa Ana. Su lengua indígena es el Ténix, pero actualmente la mayoría habla el español, aunque muy pocas el Ténix. El traje típico en mujeres es la blusa manga tres cuartos, el que es que en petó, falda negra y la bolsa de manta bordada con punto de cruz. Solían usar accesorios como huaraches y collares. En los hombres es una camisa blanca y calzón de manta. Acompañado de un paliacate y huaraches. Los colores más representativos en esta cultura es el rojo, el rosa, el verde y el naranja. Esta es la galera. Aquí se realizan eventos culturales y sociales, como por ejemplo las danzas. Entre su artesanía se elaboran objetos de fibras duras, morrales y cuerdas, trajes huastecos bordados con punto de cruz y máscara. También la flor huasteca, hecha con el punto de cruz y los colores huastecos. La iglesia de Santa Ana fue terminada en 1772, según se lee en una inscripción en su fachada. Esta original iglesia de Tanlajás, cuya fachada es de piedra, como algo excepcional en las misiones de la huasteca, es digna de atención. Durante los años de 1758 a 1765, el custodio Frank Ignacio Saldaña tuvo oportunidad de ayudar a reconstruir la iglesia de piedra de Tanlajás. Saliendo de donde está situada la iglesia a unos cuantos pasos, se encuentra el tianguis. Y aquí puedes encontrar artesanías, gastronomía, verduras y frutas. Entre su gastronomía están los bocoles de zarabando, sacagüil, pemoles, enchiladas huastecas, juiches, pan casero y tamales. Y un sinfín de cosas para comprar. Sus dulces. Está el dulce de pipián y conserva de ciruela y papaya. La bebida. Está el atole de elote, atole agrio y de piña. Vino de jovo, de ciruela y aguardiente. Y un sinfín de bebidas para comprar y tomar. Y un sinfín de bebidas para comprar. ¡Gracias! 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 Por último, algo que les recomiendo muchísimo son estos deliciosos bocoles a base de maíz, rellenos de frijol, cilantro y chile, además de que están súper económicos, 3 por 8 y así apoyamos a los negocios locales. Les dejo esta pequeña toma del kiosco en el Jardín Municipal. No te olvides de ver mi próxima aventura. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!